Mis amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que la nueva Toyota Tundra 2022 ya está lista y se va a fabricar en Estados Unidos y va a ser principalmente ese su mercado, pero también se va a vender en México y si usted está en Colombia o en otro país de Latinoamérica, tendrá que comprarla por importación directa. Así que amigos, bienvenidos a Comparamotors y hablemos de lo que trae esta Toyota Tundra 2022, que son varias sorpresas. Y la primera es que estrena una nueva estructura de tipo escalera que está fabricada en acero de alta resistencia y además un material compuesto y reforzado con aluminio. Y una muy buena noticia es que la suspensión trasera es multibrazo y está completamente rediseñada, lo cual hace que tenga una mejor fortaleza y eso se ve en sus capacidades porque tiene una carga máxima de 884 kilogramos y puede llegar a remolcar hasta 5,440 kilogramos. Y todo eso también lo hace gracias a que ahora estrena dos nuevos motores y uno de ellos viene con tecnología híbrida. Y la primera opción de motor es el nuevo V6 de 3.5 litros, es biturbo, que genera 389 caballos y 649 Nm de torque. La segunda opción es que se le suma un sistema híbrido que es E4 Max, que agrega un motor eléctrico a la transmisión automática de 10 velocidades. Y así, con el sistema híbrido genera 437 caballos y nada más y nada menos que 790 Nm de torque. En su diseño exterior obviamente se ve mucho más agresiva, más imponente y ahora también cuenta con un look bastante más deportivo. E incluso la parte más imponente también de esta nueva Tundra 2022 está en la parrilla delantera que es mucho más cuadrada y va conectada visualmente al suelo a través de una carcasa del radiador en forma de C. En el interior todo se convierte en algo mucho más moderno y los pilares A y B son oscurecidos que también le dan su cierto toque elegante. Todas las versiones de Tundra 2022 serán doble cabina o Q Max sin opción de cabina sencilla. Y las versiones tendrán diferentes medidas, pero todas tendrán 4 puertas, pero en el interior sí hay ciertas diferencias con las versiones de entrada porque tendrán una pantalla de infoentretenimiento bastante básico de 8 pulgadas. Y las versiones más caras tendrán una pantalla táctil bastante grande de 14 pulgadas que está ubicada en lo alto del tablero. Pero no todo se queda solamente en pantalla, sino también una carga importante en el tema de la multimedia, ya que ambas pantallas cuentan con Android Auto y Apple CarPlay y también tendrán Amazon Music y Apple Podcast integrado. Y dependiendo de la versión tendrá ciertas terminaciones, una gruesa pieza de moldura en tonos metálicos que está extendida a todo lo ancho del tablero. Y entre los dos asientos delanteros tendrá una consola central profunda que brinda espacio para un computador portátil o un bolso de mano. Y tendrá portavasos uno al lado del otro, una plataforma de carga inalámbrica vertical, pero no todo es positivo porque los ocupantes de la segunda fila estarán algo limitados porque algunas versiones de esta nueva Tundra van a optar por tener techo corredizo panorámico, esto es opcional, y el espacio para las piernas parece óptimo en todos los aspectos. En otros datos técnicos, incorpora amortiguadores de la marca Fox, resortes de la marca TRD, lo mismo que la barra estabilizadora, y ofrece un revestimiento antideslizante debajo de la carrocería, y ofrecer una barra de luces delantera en tecnología LED, esto es estándar para todas las versiones, control de arrastre y selección multiterreno. Pero la versión híbrida que estará de serie en la versión TRD Pro, estará disponible con un paquete Off-Road, que cuenta con amortiguadores de la marca Blistain Monotubo, control de arrastre, y sigue teniendo el selector multiterreno. En todas las versiones de esta nueva Tundra tendrán el paquete de asistencias Toyota Safety Sense 2.5, con varias tecnologías, y lleva freno de emergencia automático con detección de peatones y ciclistas. Y se le suma también a asistencia de giro en cruces, que monitorea el tráfico que se aproxima, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, y luces altas automáticas, lo repito, esto estará en todas las versiones de la Tundra 2022, que hablando de versiones son 6, la SR, SR5 Limited Platinum 1794, y versión TRD Pro, que es la más deportiva, la más potente, y la versión que entra a competir también contra las versiones deportivas de Ford F-150, y las versiones de la nueva Chevrolet Silverado. Y se espera también que esta nueva Toyota Tundra estará disponible para los clientes a comienzos del 2022 en Estados Unidos, y también en México, y sería bastante bien que este producto estuviera en más países de manera oficial. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal, y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber que carro comprar, y si usted ha tenido algún producto de la marca Toyota, Chevrolet, o de la misma Ford, me interesa saber todas sus experiencias. Y dejen las escritas ahí en los comentarios, porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android, donde encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos, muchas gracias, y nosotros nos vemos en un próximo video.